A la vivienda asaltada el pasado día 8 de diciembre en Moreiras, en Toén, hay que sumarle a otra robada en la misma jornada en el barrio de Opino, Nourense. En ambos casos, los ladrones entraron en los inmuebles por una ventana, tras forzar con un hierro la persiana. De las dos viviendas se llevaron dinero y joyas de oro, el mismo botín que sustrajeron de las casas asaltadas en los últimos meses en el Club Tenis de Ramirás, Santa Cruz, Rivadavia, Sinzo y la ciudad. La Policía Nacional no pierde de vista los dos negocios autorizados para la compra y venta de oro que hay en la provincia, pero a ellos aún no llegó ninguna alhaja. Los agentes, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, investigan al menos a seis personas ante la sospecha de que podrían estar comprando oro robado y otros objetos de valor para deshacerse de ellos en Portugal. Es más, según los datos que manejan las fuerzas de seguridad, podrían estar invitando a delincuentes no fichados a los asaltos a viviendas. Las urbanizaciones del Club Tenis de Ramirás y Santa Cruz de Arrabaldo no registraron en lo que va de mes ningún robo, después de la oleada de asaltos de los meses de octubre y noviembre. La policía no baja la guardia y custodia las 24 horas la zona ante la sospecha de que los ladrones puedan volver en cualquier momento.